Hola Youtube ¿Cómo están? Todos Bueno Esta es otra de mis Reviews Este De la segunda generación de consolas Esta es otra de las Segunda generación de consolas Esta es la Odesea 2 Este Magnaboz produjo Consolas de juegos Empezando en el 72 Con la Odisea 1 Esta viene siendo Odisea 2 Esta la sacaron en el 78 Esta fue la Competidora contra Atari Una de las tantas consolas Que hubo en los 70s, 80s Esta es Odisea 2 Este es Odisea 2 Se ve el emblema Aquí Odisea 2 Microprocesador No sé por qué exactamente Microprocesador Pero Quizás sea un lujo en aquel tiempo Para tener más Más negocios de clientela Es una gran consola Es una gran consola No casi como el tamaño de Atari Pero casi similar Entonces Esta consola Tiene su interruptor De encendido y apagado Una gran diferencia Una gran diferencia De esta consola Es de que tiene un Teclado Quizás en aquel tiempo Había que hacer Que se podía jugar O no sé No sé exactamente Para que sean estos Pero este es el usado Esta es la función Para escoger Básicamente Es una Es como una tipo Máquina de escribir ¿Verdad? Si me acuerdo Si se acuerdan Acordar ¿Verdad? Entonces Es similar Entonces Entonces Esta Videoconsola Es algo De verdad Quizás porque Tuvo mucho tiempo Guardada En el La cochera O como dicen Aquí Garage ¿Verdad? Algo descuidadona ¿Verdad? Pues esta consola Tuvo de vida Parece ser que Tuvo Del 78 Al 83 ¿Verdad? Porque ya Un problema En el 83 Que Que Después les digo Este es su Conector De De Adaptador De poder O El 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 gran El gran problema De esta consola Es de que Por ejemplo Los controles vienen adaptados Hacia la consola Entonces No es muy práctico El aspecto Que casi Los tienes que llevar Enredados ¿Verdad? Es una gran Pues no se Para mi es una No No es muy adecuado Es su Conector de antena Que es algo largo Este se pone en la caja de Una cajita Chiquita Que vea la televisión ¿Verdad? Pero este ya no es necesario Hay ahora Unos adaptadores Que se conectan A esta parte Y ya lo puedes conectar A la antena Más práctico Esta es la gran La gran diferencia De esta consola Que Que pues no tenía conectores ¿Verdad? Para chufarlos Vienen directamente conectados ¿Verdad? Parece que hay una segunda versión De esta misma consola Que los contiene conectores Acá atrás Pero no estoy muy seguro He visto varias Este Varios reviews de De YouTube Que tiene esta clase De De esta En Europa Parece ser que Sacaron la misma consola Pero con diferente nombre Metrapack Algo así G7000 Entonces es más diferente Que esta Parece ser que no tenían El interruptor De poder En esta parte Sino que Normalmente parece que Metías al juego Y ya se perdía Pero bueno Esa es la versión americana ¿Verdad? Y Estos Estos son los controles Este es el control Algo similar Al 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 Atari ¿Verdad? Es una Pues se podría decir Replica Aunque es diferente Porque En esta parte Es como una bola Que esta metida En un palillo Conejito pa Yo Conejo pa Yo esta parte Esta parte Esta parte de aquí Es Es algo Es algo práctico Pero a la vez No No muy Medio anticuado Este es el botón de disparo O de manejo ¿Verdad? De manejo Quizás No estoy muy seguro Si en los otros juegos Sea más práctico este 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 es el segundo control Segundo control Se Hacia arriba Hacia abajo Igualmente Igualmente Vienen Pues es una gran diferencia ¿Verdad? En el aspecto de Esa es la segunda versión Se meten los controles No estoy muy seguro Vaya que si es grande No es muy No es muy pesada Pero Es muy luminosa Entonces Básicamente La consola La consola Ha sido Fue Verdad Muy famosa Este es uno de sus cartuchos Este Este cartucho Vienen Tres juegos Tres juegos En uno ¿Verdad? Entonces Este se mete aquí Perdón por no haberles dicho Esta es la parte donde se meten los juegos Es algo Es algo complicado Porque La mayoría de estas consolas Setenteras No tenía alguna Protección Hacia el polvo Porque obviamente Cae el polvo en esa parte Y suele fallar Vamos a leer los Cartuchos ¿Verdad? Entonces Este cartucho Se mete en esta parte Se ve el click ¿Verdad? Ya pues aquí Tu puedes meter En esta clase de cartuchos Vienen tres juegos Por ejemplo Ya Llegabas Le prendías Ya aparecía Y ya te decía El uno Y function Y ya jalaba El juego Y hago el dos O el tres Y otro juego Cuatro Pero tenías que regresar Al Al reset Para volver a empezar Entonces este juego Pues básicamente Los cartuchos Son prácticos Porque Pues por la garadería ¿Verdad? Es muy rara Pero básicamente Si los acomodas En una parte Pues ya no los No son prácticos Como este La muestra Del Del Pac-Man ¿Verdad? Que tiene su Su etiqueta aquí Pues ya Lo pones así Básicamente Le les ¿Cuál juego es? ¿Cuál juego es? ¿Cuál juego es? En caso este Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado Si